Y amigos, así ha quedado nuestro rico pollito a la brasa casera, nuestra... Amigos, sean todos bienvenidos al video más épico que van a ver. Voy a ser el primer venezolano en Perú que va a hacer pollo a la brasa casera. Así que no se despeguen de sus pantallas y acompáñenme a ver esta triste o maravillosa historia, dependiendo de cómo me quede. Cocinando con los guarditos. Mamá, ¿qué vamos a hacer hoy? Dile a la gente qué vamos a hacer hoy. Pollo a la brasa casero. Pollo a la brasa casero, lleve casero. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Miren muchachos, acá tenemos la materia prima, un jugoso pollo fresco de 2 kilos. 2 kilos 95 gramos, que nos costó 10 soles en algún supermercado que no voy a mencionar porque no nos está patrocinando. Ya tenemos nuestro pollo a la brasa, ahora solamente nos faltan las papas, la ensalada y las cremas. Así que vamos a comprarlas, pero primero hay que protegernos. Tapabocas, por favor. Así, ya estamos protegidos. Ahora sí podemos ir al mercado a comprar lo que falta. ¡Vámonos! Ahí vemos el pano de Osaví que va para el supermercado, todo bien macho, así, con su carrito de flores. Háblale, Osaví, ¿qué es lo que es? Háblale, ponte el tapabocas, Osaví, que te vas a contagiar el coronavirus. Una de las cosas importantes que tenemos que comprar es ají. Sí, puede ser ají de la casa, ají de pollería o en este caso, ají de la abuela. Bien amigos, nos hemos venido al supermercado a buscar lo que necesitamos para nuestro rico pollo a la brasa. Ya hemos comprado el ají, pero estamos buscando las papas fritas y estamos buscando otras cositas que les voy a enseñar. Miren, ya hemos conseguido nuestras papas. Son unas papas que se llaman papas tumbadas. Y sí, las compré congeladas porque me va a placer picar las papas y luego freírlas. Vengan al supermercado, compren bastante papel higiénico para que se limpien el potito, por favor. Acá podemos ver a un macho alfa haciéndosele interesante mientras está de compras en un supermercado. ¡Llegamos! Nadie nos espera para recibirnos, no. Uno llega a su casa después de ponerse al contagio y nadie te recibe. ¡No! ¡No! Amigos, como muchos de ustedes saben, esta receta lleva un ingrediente secreto y es cerveza. Y como yo nunca he tomado cerveza ni tomo cerveza, esta ha sido la primera vez que he ido a comprar licor en mi vida. Me sentí sumamente raro, pero bueno, todo se va por la receta y porque esto lleva la receta y a la final se va a evaporar. Espero que no me estén escribiendo en los comentarios, ¿Verdito tomó cerveza? No, esto es para la receta. Pueden ver la marca porque no patrocino, no patrocino. Bien amigos, acá tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación. Lo primero que necesitamos es un pollo de buen tamaño. Puede ser de cuero blanco o de cuero amarillo, a la final eso no se va a ver porque va a estar a la brasa. Necesitamos papas, pueden ser papas que ustedes mismos las corten o como en mi caso papas congeladas. Pues estas son unas papas especiales porque no son las que dan en cualquier pollería, sino en las pollerías pitucas. Acá tenemos la cervecita que es parte de la receta. Acá tenemos esto que es todo el condimento que le vamos a echar. Aquí quiero hacer un paréntesis porque ustedes pueden comprar todos los ingredientes por separado y echárselo a ustedes mismos. O pueden ir a su mercado de preferencia y decirle, oye casera, dame un preparado para el pollo a la brasa y le dan esto. Ya esto tiene todo, menos sal, obviamente le tienen que echar sal. Pero esto les hace la vida más fácil y todo esto cuesta un sol, solamente un solcito. Así que háganlo de la manera fácil y vayan y compranlo en su casera. Y también vamos a necesitar, como ya lo dije antes, vamos a necesitar ají. Puede ser de pollería, puede ser ají de la casa, pero en este caso será ají de la abuela. Porque acá queremos a nuestras abuelitas. Solamente faltarían los ingredientes para la ensalada, pero este video lo estamos produciendo mal. Y todavía no hemos ido a comprar el ingrediente para la ensalada. Pero ya lo voy a traer y se lo voy a enseñar. Así que pendiente, porque también va ensalada. ¿Tú sabes por qué? No todo en esta vida puede ser gordo, hay que tener algo balanceado también. Cocinando con Osward y todo. Entonces amigos, el primer paso es poner a calentar el carbón. Van a agarrar tres piezas de carbón y lo van a poner en una hornilla de su cocina. Porque recuerden que como esto es al horno, entonces hay que darle ese toque a la brasa. Lo segundo que tenemos que hacer es agarrar el meljurje. Acá tengo a mi ayudante de cocina que lo está abriendo. Bien, una vez que ya tengamos todo nuestro meljurje en la olla, agarramos nuestra cerveza. Agarramos nuestra cerveza y se la echamos. Le echamos un poco. Como la mitad más o menos. Así que quede burbujillante. Y le metemos el miskeri, miskeri, miskeri. Ojo pendiente con esto. Hay que echarle sal a la mezcla porque esta mezcla no la venden con sal. Entonces echenle sal al gusto. Porque si no, les va a quedar simple, compañero. Y otra vez el miskeri, miskeri, miskeri. Bien amigos, una vez que ya tengamos los carbones aquí hirviendo un poco, este paso es sumamente necesario. Agarramos carbón por carbón y lo ponemos acá, mirá. Lo ponemos en nuestro meljurje. ¿Está? Y púquipi. Sí, apaga ahí por favor. Vamos a dejar reposar estos carbones en el meljurje por lo menos unos 5 minutos hasta que se apague. Mira cómo está botando humo hasta que se apaguen los carbones. Porque esto es lo que le va a dar un toquecito bien rico. Una vez que nuestros carbones se hayan apagado completamente y le hayan dado toda su sustancia a nuestro meljurje, los retiramos. Uno por uno y los botamos. Una vez que ya tengamos nuestro meljurje listo, se lo vamos a echar a nuestro pollo a la brasa. Miren, ah, qué rico. Eso sí, lo vamos a ir masajeando, pero masájéalo bien, hombre, sin miedo. Así como si estuvieras masajeando a tu esposa, sí. Así, masájéalo bien, échale por aquí, échale un poco de meljurje por acá, saca, bien, así, no le niegues nada, hombre. Luego le damos la vuelta y el mismo procedimiento, meljurje y masajeada, hombre. Masajea así el pollo, el pollo es tu esposa, tienes que darle masajitos. Incluso por adentro del cuero, levántale el cuero, así con la mano, suavecito para que no se rompa, levántale el cuero. Métele, métele, mezcla, métele meljurje, métele sabor. Así es que se hace un pollo a la brasa. Luego que ya hayamos masajeado bien nuestro pollo, lo dejamos reposar para que marine y lo tapamos. Como por aproximadamente 15 minutos nuestro pollito va a estar reposando allí. Por cierto, amigos, quiero enviarle un fuerte abrazo y un saludo a Karikari, que fue la que me escribió en los comentarios y me dio la idea de que hiciera el video de pollo a la brasa. Así que ya tú sabes, si quieres que te estés saludando en el próximo video, solamente tienes que darle like a este video y comentar que otras cosas puedo estar haciendo o que otras cosas puedo estar cocinando. Confío en ustedes, comenten, comenten, comenten. Bien, una vez que hayamos dejado reposar nuestro pollo por 15 minutos acá, lo preparamos para ponerlo en el horno. Miren esta belleza, observen esas curvas, miren ese pollo para allá, no sé qué es ese, pero... Miren, miren esos muslos, esas piernas, esas alas, un bello pollo. Recalentamos nuestro horno a 200, 215 grados centígrados. Y nos vamos a preparar para meter nuestro pollo a la brasa casero en el horno. Esto se va a llevar aproximadamente como de 30 a 45 minutos en el horno para que quede bien jugoso. Y yo les voy a estar mostrando, esto tiene que quedar impresionante. Y mientras se hace nuestro pollo, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos descansando, nos quedamos descansando. No papi, nos ponemos a freír las papas porque las papas no se van a freír solas. Miren, causa, en la misma olla donde ustedes hicieron el pollo, luego la lavan, no la vayan a poner así, sin lavar. Tienen que lavarla primero, la lavan y le echan aceite. Aceite nuevo para que no esté ahí mal. Ustedes lo ponen y ahí es donde vamos a freír nuestras papitas que están por allá. Eso sí, mis causitas, tienen que esperar que el pollo lleve por lo menos 35, 40 minutos en el horno. Para que ustedes empiecen a hacer las papas porque si no, las papas se van a quedar frías ahí y van a tener que comer pollo caliente y papas frías. Y eso no funciona así. Y así vamos a dejar freír nuestras papas con amor, con tranquilidad, que se vayan dorando, que queden ricas. Así las vamos a dejar como por unos 5 minutos. Amigos, así va quedando nuestro pollo a la brasa. Miren esa jugosidad, pero por acá se me rompió un poquito el cuero. Así que traten de usar pollo de cuero amarillo que tiene el cuero más grueso. Este pollo no tiene el cuero tan grueso, así que se ha partido un poco, pero se ve súper jugosito y delicioso. Amigos, y después de mucho sacrificio, de mucho trabajo duro, de aproximadamente 3 horas haciendo esto, este ha sido el resultado del primer pollo a la brasa hecho por un youtuber venezolano. Espero que les guste el resultado. Miren amigos, así ha quedado nuestro pollo a la brasa hecho en casa. Mira, no quedó tan bonito en cuestión del cuerito porque el cuerito se rompió. Pero mira, está bien, pero bien doradito. Se ve jugosito. Estas papas tumbay se ven increíbles. Por allá está la ensaladita y por acá tenemos nuestro jizito. Así que es la hora de degustar. Y amigos, así ha quedado nuestro rico pollito a la brasa casera. Nuestras papitas y nuestra ensalada. Comentarios, ¿qué tal quedó el pollo? Mamá, ¿tú qué dices? Está como un poco atragantada. Me imagino que te gustó. ¿Sabés, le gustó? ¿Qué tal? Todo bello. Miren esta deliciosura. Amigos, y así quedó la mesa. Sin nada. Miren cómo quedó ese pollo pelado. Mamá, impresiones del pollo a la brasa casero. Muy bueno. Gracias, gracias, gracias. No, ahora sí mamá. ¿Qué tal te pareció el pollo? Muy bueno. Eso fue lo que acabas de decir hace un segundo. O sea, bien, ¿qué tal? ¿Te gustó el pollo o no? Estaba rico. ¿Y la hago con mi propia pollería? Que la hago con tu propia pollería. Eres un chef. ¿Qué tal? ¿Te gustó el pollo? Sí, no todo. Y bueno, amigos. Así como pudieron ver, este fue nuestro pollo casero. Nuestro primer intento. Lo vamos a volver a hacer para que nos quede aún mejor. Si les gustó el video, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse, denle like. Y comentenme allá en la caja, en los comentarios, qué otras recetas quieren que esté haciendo próximamente. Ya nos vemos, mis causitas. Ah, y también recuerden seguirme en Instagram. Acá les voy a estar recando al usuario de Instagram para que me sigan. Ya nos vemos. Cuídense, gente. Cuídense, gente. Cuídense. 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 Gracias.